Y bueno, que sea lo que Dios quiera de acá en el futuro. Un abrazo grande y de mi parte gracias a todos. Gracias. Quiero dejar en nombre de un grupo de amigos de Gualeguay que hemos estado ya en otras oportunidades y vamos a estar esta noche también con la banda, un testimonio de homenaje a Eduardo Franco con motivo de estos 28 años y el grupo de Gualeguay, provincia de Entre Ríos, en Argentina, agradece a Eduardo Franco el haber permitido enriquecer nuestra juventud al ejecutar, escuchar, bailar y cantar las mejores poesías llenas de amor y sentimientos interpretada en su voz. Así que esto va a quedar acá como testimonio de paso y quiero decirles que hoy vamos a tener la continuidad a partir de las 18 en el gusto de Eduardo Franco en la Avenida de España, posteriormente la misa, después habrá un encuentro en el Florencio Sánchez y posteriormente nos encontraremos también con nuestra banda, el comedor conocido ya en Paisandú, donde vamos a compartir todo su momento. que no es obligación ir a consumir, ni a cenar, ni a beber, simplemente encontrarnos con amigos para vivir un instante hermoso. Quiero decirles también que ustedes han notado la ausencia en esta oportunidad de una figura muy querida por todos nosotros, que ha sido Miguel, el diácono, que viene desde la zona de Corrientes, con un compromiso por estos días, a mitad de semana no pudo estar, pero yo quiero invitar a los que estamos aquí presentes porque faltan las palabras que nacen del corazón y que vienen del cielo a través de su voz emanada de Dios, los invito a todos a que juntos oremos por este momento, agradecerles primero por permitirnos compartir esta instancia y después por brindarnos la posibilidad y la salud de estar aquí todos los años y encontrarnos juntos. Así que, lo conocido por todos, el Padre Nuestro, para que lo recemos entre todos y agradezcamos este momento que estamos viviendo. Muchas gracias, en nombre de la familia Franco Carlow. Muchas gracias. Y invitar a las damas que habitualmente recurren mucho más que nosotros a la iglesia que inicie el Padre Nuestro para que acompañemos nosotros. Muy bien. Aquí estamos. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Por Eduardo, que sigue viviendo en el corazón de todos. Un enorme abrazo y aplauso fuerte. Gracias. Gracias. El que tiene que sacar una foto que se aproxime, vamos a hacer una foto grupal. Foto grupal, vengan. ¿Acá? Todo acá. Ah, acá frente, acá. Ahí va, los grandes atrás, como nosotros. Sí, los más chiquitos adelante. Sí, los más chiquitos adelante. Ahí está, vengan. Sí, vamos, que tenés buena cámara. Ah, más se esperaba. Todo arriba, en cielo, Dalí. Más se esperaba que cerramos todo. Arriba, en cielo, Dalí. Como más que cerramos todo. Arriba, en cielo, Dalí. Arriba, en cielo, Dalí. Arriba, en cielo, Dalí. Los lindos delante y los feos delante. No, no, no. No tienen mala onda, Banzanares. No tienen mala onda, Banzanares. Mata gente. No hay nadie. Los patricios. ¿Todo bien? Pepe. 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 Pepe, los más chiquitos adelante, dijeron. Sí. Todo, todo. No sé. Se sabe que no hay. Esa queda queda de calor. Exacto. No hay gente. He, 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 he... He puesto bien Si eso supiera sacar con la máquina. Está grande la foto.